Hola amigos, saludos a todos. Este es Néstor Luis Rivera. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Reciban un fuerte abrazo de parte del Grupo Boricuas. Nosotros nos encontramos todos bien. Estamos trabajando más online, ya que no hay la oportunidad de hacerlo en vivo como solíamos hacerlo antes. Las fiestones que preparábamos en los parques, en los nightclubs, restaurantes y otros centros donde solíamos reunirnos y nosotros podíamos compartir nuestra música con ustedes. Gracias por tantos años que hemos estado juntos, que siempre han estado con nosotros y nos han apoyado en toda nuestra carrera, lo cual le agradecemos grandemente. Ok, de verdad, le agradecemos esto mucho. Esperamos verlos pronto y quería decirles que hemos estado trabajando en nuestro canal de YouTube, ya que tengo bastante tiempo, especialmente yo, que no trabajo durante el día. Por lo del COVID, pues he tenido la oportunidad de comenzar a traducir la mayoría de los videos al idioma inglés, especialmente los tutoriales. Todos ellos están traducidos y tengo sobre cómo aprender a tocar guitarra, tres cubanos, cómo aprender a afinar y tocar las panderetas de plena, los panderos. Así que pueden seguir escuchando nuestra música y podemos seguir compartiendo a través del canal de YouTube de Neftali Rivera o Grupo Boricuas. También lo pueden conseguir por los dos nombres, por Neftali Rivera o Grupo Boricuas en YouTube. También pueden visitar nuestra página web, grupoboricuas.com y ahí pueden encontrar más información. Así que espero que nos veamos pronto. No se olviden de nosotros, que nosotros siempre lo llevamos en nuestro corazón y agradecemos tanto siempre todo el apoyo que nos han dado. Así que pronto nos vamos a ver, vamos a reunirnos, vamos a hacer paella, vamos a compartir y si acaso tenemos tiempo nos daremos un vinito. Pero tú sabes, eso no, porque eso era antes, ya nosotros no bregamos así casi, ¿no? ¿Qué se va a hacer así en la vida? Pero anyway, gracias amigos, nos vemos pronto, que Dios los bendiga a todos, suerte y que todos estén bien, ustedes y su familia. Ok, gracias por todo.